¡Suscríbete al canal! Si tuviéramos que decir adjetivos porque hay tanta expectación por Avengers Juego Final, deberíamos decir que hay ansiedad. Los tips más importantes que uno tiene que saber sobre Avengers Infinity War y que terminan en Endgame, es que hay un gran villano llamado Thanos, que significa muerte y que tiene la idea de balancear el universo matando la mitad de este para que los recursos alcancen, para que sobreviva bien. Hay que saber que los superhéroes no fueron capaces, en este caso, de detenerlo y que en esta película van a ser lo impensado para traer de vuelta la otra mitad del universo. Avengers Endgame reescribirá el universo cinematográfico de Marvel como lo conocemos. Cuando todo termine, nada pasa igual. Si Infinity War se consolidó con históricas cifras a varios días de su estreno, Vengadores Juego Final ya moviliza masas. Ya había gente a las 6 de la mañana fuera de los cienes esperando. Los sistemas, las plataformas digitales colapsaron, así que la verdad es que superó toda la expectativa que nosotros teníamos de la preventa. El 25 de abril llega la cartelera, pero si aún no inicia una maratón de esta franquicia y quiere tener un escenario muy claro del universo. Si no pueden ver las 18 películas de Marvel antes de Endgame, recomiendo fehacientemente que partan en el siguiente orden. Vea Capitán América, el primer Vengador. Vea, posterior a eso, Thor, el mundo oscuro. Luego, la lista sigue con Guardianes de la Galaxia Vol. 1, después Vengadores 1 y 2, siguiendo con Doctor Strange. Por último, a Ant-Man and the Wasp, para que la vean. Y de ahí, obviamente, Avengers Infinity War. Es el juego final y sí, es cierto que Thanos eliminó a la mitad de la población, pero el otro 50% está listo para pelear.